El alcalde de Manilva, Diego Urieta, ha mantenido un primer encuentro tras su designación como primer edil con los miembros de seguridad locales, ya que considera fundamental esta área para el municipio. Urieta adelantó que estas reuniones se seguirán llevando a cabo periódicamente para mantenerse informado de todo lo que contence al respecto. En sus primeros días como alcalde, Diego Urieta está realizando una ronda de conversaciones y reuniones con todas las áreas del Ayuntamiento de Manilva y en este caso ayer mantuvo un encuentro con los miembros de los distintos cuerpos de seguridad ciudadana, área que compete directamente a sus responsabilidades. En la mesa de trabajo estuvieron presentes los máximos responsables de la Policía Local de Manilva, de la Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos. Urieta considera fundamental que el término municipal de Manilva esté protegido, cuidado y atendido por estos profesionales, siendo la coordinación fundamental para que los ciudadanos tengan en ellos una referencia para cualquier tipo de circunstancia en las que tengan que intervenir. Diego Urieta manifestó que la sociedad manilveña es responsable, cívica y tolerante y eso ayuda a que los cuerpos de seguridad ciudadana puedan trabajar con la cooperación de nuestros vecinos. Las conclusiones han sido positivas, yo he querido como máximo responsable municipal y persona de la que depende directamente el área de seguridad ciudadana reunirme e institucionalizar este acto que creo que es importante y requiere la atención que merece. Han estado presentes tanto el máximo responsable de la Policía Local como el representante de la Guardia Civil, por supuesto también el Consorcio Bombero a través de Antonio y Rubén como responsable del área de protección civil. Creo que es importante el coordinar y reforzar las áreas de actuación en materia de seguridad ciudadana. Lo dije en el pleno investidura, lo he vuelto a repetir y una de mis prioridades que va a ser en mi equipo de gobierno va a ser que Manilva sea un pueblo seguro. Entendemos que Manilva debe ser un pueblo en el cual las diferentes fuerzas de seguridad del Estado estén reforzadas, estén coordinadas y para mí va a ser una prioridad el hecho de que lugares emblemáticos del término como los núcleos urbanos, las organizaciones, el Hacho o el propio puerto de la Duquesa se refuerce la seguridad ciudadana. Es un objetivo importante y en ese sentido vamos a seguir trabajando para con los recursos que tenemos intentar mejorarlos. También anunciar que en breve vamos a solicitar una reunión con el subdelegado del gobierno en Málaga con la intención de traer nuevos efectivos de la Guardia Civil a Manilva e intentar reforzar en la medida de nuestras posibilidades la seguridad ciudadana aquí en el término municipal. La reunión en la que se destacó la predisposición absoluta tanto de los citados cuerpos como del propio ayuntamiento transcurrió basándose en una apuesta en común sobre actuaciones, eventos próximos y sobre todo la necesidad de hacerlas periódicas y que el primer edil esté informado de todo lo necesario para seguir mejorando.